Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Joy y hoy estamos en un juego de el carnaval del terror Un juego de Obi bastante mierdoso, pero que me han pedido que juegue Así que, bueno, vuestros deseos son órdenes, así que aquí estamos Y solamente para dejar en claro lo mierda que es este juego Los pocos jugadores que hay, antes había tres contadas conmigo Así que, bueno, pero antes que nada quería dejar en claro aquí un saludito a The Destroyer de Sodomiza Que nos ha comentado aquí a ver si nos compramos un micro medianamente decente Bueno, déjame decirte que tu sugerencia no sirve para absolutamente nada El micro que tengo es el que hay, grabo por hobby, no por tema laboral ni nada por el estilo Y si tanto te molesta la calidad de audio de mis vídeos es tan simple como no verlo O bien comprarme un micro de manera benéfica Así que, como creo que no eres quien para hablar, porque no es que tengas ningún vídeo en tu cuenta Entonces, no voy a hacer ningún caso Y para los que vengan a comentar lo mismo, que no ha sido absolutamente nadie Es tan simple como no ver mis vídeos, no obligo a nadie a verlos y punto Bueno gente, ahora sí vamos a jugar al jueguito este La verdad que no lo he jugado antes Y seguramente que sea un juego bastante basura Uy, suena gomoso eso, eh Pedrito, Pedrito Lorencito Madre mía, vaya nombre de usuario A ver que no estoy para hablar, ¿verdad? Pero... Uy, que me caigo Pedrito Lorencito va por el caminito, eh Vamos a seguir a Pedrito Que debe... Tiene pinta de tener idea de lo que hace Uy, casi se llevan a Pedrito, eh Dale Pedrito, tú puedes Vale, vale Esta vez no vamos a ver a Pedrito, vale, eh Bueno, Pedrito Dale Pedrito, vamos Que conste que Pedrito y yo no somos a mí Se ha matado Madre mía, Pedrito, eh Pedrito está teniendo carencias Pues nada de mí que no vamos a esperar a Pedrito Porque no tenemos tiempo suficiente que perder Lo sentimos, Pedrito Solamente se podía salvar uno Ángel con J, madre mía Es que esto es penoso, tío Yo no sé qué es más penoso, si el juego O los nombres de usuario de la gente de aquí, tío Con Kiara 201093 Que tiene carencias y no sabe subir una escalera Yo no sé por qué me pedís Jugar a juegos como este, o sea Bueno, aquí estamos con Dini Que Dini también tiene problemas Uy, la madre que me parió ¿Qué es esto, tío? Esos dientes no están muy bien, eh Madre mía, si te viera Mi profesora, tío, te ponía brackets Ah, la llama ha matado Sí, me vas a tener tú Que no, coño, que no quiero comprar nada Qué manía, Dios A mí me va a tocar los huevos el payaso este Esto se llama targeting, eh Esto es focus ¿Te gustaría comprar en modo tornado? Que no, coño De verdad, qué pesadilla con tener que comercializar todos los juegos Ay, de verdad Qué horror El puto bicho este Mira ¿Te gustaría comprar un cantito mascota, tío? Qué pesados que son Es que seguramente que cada cosa Joder, Ángel ha muerto, tío Seguro que cada puto objeto cuesta unos 300 robux o así, tío Corre ¿Pero cómo se ha subido? ¿Te gustaría comprar una mascota, Joybrus Rose? ¿Pero si esa soy yo? ¿En qué momento, tío? ¿Por eso queríais que jugara? ¿Eso es una mascota mía? ¿Por qué tendrían una mascota de mí? Coño Pues está muy bonito Pero para unicornios ya tengo dos Que encima me compré uno porque me lo pedisteis En los comentarios de Twitter Es que de verdad, tío Siempre haciendo caso a los subs Y al final luego Coño Dale Eh, mira Entre el puto payaso de mierda este Que no nos deja en paz Y la pava esta Mira, tío Es que los están matando todo el puto rato A ver, ¿me puedo subir por aquí? Sí, 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 sí Sí puedo, sí puedo A chuparla Ala, pendejo Espera ¿Dónde estoy yendo? Me gusta el sonido gomoso que tiene el globo Súbete al paseo drop Te digo yo a ti A eso le hace falta un poquito de aceite, eh Está bastante oxidado Ala Con dos cojones Que no quiero comprar cosas, tío Qué pesados No me interesa aportar a la Ahora me dirá de comprar otra cosa ¿Ves? No, no quiero comprar ¿Dónde estoy? Mira, lo que no me pase a mí No le pasa a nadie, eh Paquete de mariposa Que no quiero comprar nada Bueno, mira Voy a visitar la tienda Animal doméstico Yegus Rose 150 Robux Espero que sea de coña Y que realmente no me hayan añadido al juego este Es que por qué me añadirían a un juego O sea No soy famosa tampoco Como para que me añadan a un juego de mierda Espero que no haya sido por eso que me hayáis dicho de jugar a esto Pues nada Vamos a cruzar, gente Sin miedo al éxito que se dice ¿Hay más mierda? Ala, mira Eso es copiado del Mario Bros Que yo jugaba al Super Mario 64 De la Nintendo DS Y el mundo este de la lava era igual Uy Que tengo carencias Ala Con dos cojones Que no quiero comprar un mini jeep De verdad Si es que encima no hay terreno aquí para conducirlo Suena a helicóptero Siendo Sonic en un mundo de Mario Bros Esto es un poco coñazo, eh Yo no sé si llegará al final del juego Porque como sea así de peñazo Os lo digo Que yo no juego más a nada que me recomendéis, eh Me hace gracia como suenan las pa... Hombre, y la bandera de España Si es que... No hay que mendigar donaciones Y estos juegos son los típicos que A la mínima que le das a un botón sin querer Ya has comprado cinco artículos Por mil Robux Y te has dejado como diez euros ¡Hala! A tomar por culo Vaya postura más comprometedora Parece que el creador se ha vuelto un poco precioso Con la salida de los ganadores Y con el juego también ¿Y esto pa' qué es? Bueno, gente Me han llevado A través de esa puerta A la mierda de juego este De la Yaya Mea, mea Lleva las pelotas estas como la de Apple No te lo crees ni tú, vieja ¡Hostia! ¡Qué pendeja! Que dejo el vídeo aquí Porque me aburre esto ya mucho Que tengáis unas felices fiestas Por si no hago otro vídeo Y nada Feliz año nuevo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!